Música Vos ya lo tenés claro con los videos de Youtube que siempre aplaudí, te veo Bueno, acá estamos, un gustazo de inaugurar esta sección con Gaby Pedernera de Bruca Sativa Gaby, un placer, te vuelvo a saludar Gracias, gracias, muchas gracias Pero la verdad que veo tu canal y veo que me has mencionado un par de veces Así que muchísimas gracias, me parecía re lindo que pudieran venir y que pudiéramos compartir un rato Buenísimo, bueno la idea como te dije es mostrar más o menos tu bata Porque ya imagino que los que te siguen ya conocen tus influencias, ya lo escucharon mil veces Y tampoco te queremos saturar Me gustaría que nos comentes más o menos que es lo que estás usando Me acuerdo que en su momento cuando tenías la bata roja, por las dudas no nombramos a la marca Que tenía los toms de 10 y 12 muy a lo Bini Colayuta Pero ahora mutó, ¿a qué se debe esto? Tenía en una época, arranqué usando, en la época que usaba Solid Rums Arranqué usando una de acrílico que tenía un bombo de 24, estaba buenísima Bombo de 24 por 14 y los toms eran 13, 16, 18 Después mutamos a esa roja en el 2011 Que tenía bombo de 22 por 19 Y tenía 10, 12, 14, 16 Después en el 2012 vino la de que me mostraste la foto de blanco La de blanco La blanca, que era de madera Y también tenía 22 y tenía 10, 12, 14, 16 Pero yo usaba 12, 14, 16 Esa la usamos hasta el 2014 Que usamos varias batas de Solid Rums Muchas, muchísimas Y que todas esas batas volvieron después a la fábrica, digamos Viste, eventualmente iban volviendo a la fábrica Así que se repintaban, se reconvertían y todo Y después en el 2014 usamos una azul Que tenía bombo de 22 Pero tenía toms de 13, 16, 18 Arrancó como 13, 16 en Huellas Digitales 2014 Y la empezamos a usar así Y después le subamos uno de 18 Así que los shows de 2014, 2015 Ya tenían un show de 18 Un tom de 18 Y después en el 2015 Primero en una par que hicimos una bata nueva Que yo extrañaba el bombo de 24 Entonces hicimos 24, 13, 16, 18 Que era una que tenía rojo y negro Porque en ese momento Habíamos lanzado nada salvaje Que tenía como toda una gráfica medio roja y negra Entonces lo hicimos como así Después en el 2016 seguimos con esa misma Y en el En el, capaz se cayó alguien En el 2017 Pasamos, te estoy haciendo el resumen así En el 2017 pasamos a MAPEX Arranqué con una Saturn No me acuerdo como se llama el modelo Pero era una bata roja y negra Bombo de 22, 10, 12, 14, 16 Muy linda bata, muy linda Y ahí pasamos MAPEX, Remo Y ahí entró Siljian Porque antes usábamos Istambul Usábamos, digo yo usaba Pero me gusta todo en plural Entonces ahí entró MAPEX, Siljian Siljian es un amor mío de toda la vida Viste, es como Toda la vida quise usar Siljian Toda la vida usé Siljian En un momento conocí a la gente de Istambul Mehmet Y empecé a usar Istambul Mehmet Durante 6, 7 años Y después volví a Siljian Que son mi amor hasta hoy Siempre va a ser así En el 2017 Viene la MAPEX Siljian Remo Después 2018, 2019 Seguimos girando con esa misma bata Y en el 2020 Que vino la pandemia Me volví loco Con mi gran amor de toda la vida Que es DW DW son las batas que más amo Desde que tengo memoria Y surgió una oportunidad De comprar esta Que es una Collectors Que tiene bombo de 22 12 y 16 Y un tambor Aparte que es del mismo color de la bata Que es de Hermoso Y se completó con este Mira A ver si me sigue la cámara Si la cámara me acompaña Yo me compré este tambor En el año 2015 En Estados Unidos Seguía usando Solid Pero usaba este tambor Todo el tiempo Y... 14 por 6 14 por 6 y medio Se llama Black Nickel Over Brass Es de... Es de... Bueno No sé como la traducción Brass es latón Pero el Black Nickel Le da el color La verdad que es un tamborazo Y lo compré Y lo conservo desde el 2015 Bueno Las fundas Argon Me acompañan de hace poquito Son lo más Tenía este tambor Y cuando adquirí la bata En el 2020 Es como que se completó Esa cosa Viste Empecé a usar esa bata Con este tambor También usaba el otro de madera Y siempre fui como Comprando tambores A medida que podía Me gustan mucho Y... Desde el 2020 Que estamos con este kit Porque pasó que Mirá Esto es re curioso Que me voy a coger cuenta ahora Nosotros hicimos una transmisión En vivo En el 2020 Desde un estudio Un show De un show por streaming Y para hacer ese show por streaming Yo alquilé una DW Porque estaba enloquecido Con las DW Quería usar una DW Entonces alquilé una Y en base a alquilar esa bata Y tocarla en ese show Dije No, tengo que tener una Entonces apareció Guille De tubateria.com Es un divino Y me dijo Che, tengo esta nueva en caja Que es una collector Que me parece que te va a encantar Para mí fue un flash Porque esta bata Si vos ves las fotos Yo en Barro y Fauna En el 2016 Que grabamos en Estados Unidos Yo usé una bata del mismo color Una collector Es del mismo color Entonces me flasheó Dije Bueno, quiero tener esta bata Ahí justo En el 2020 2021 Apareció la gente De Evans Que me dijo Che, tenemos que hacer algo juntos Me dijeron Que eran los mismos distribuidores Que Siljian en ese momento Y bueno Dije buenísimo Ya que tengo Siljian Vamos con Evans Y la verdad que estoy Chocho con Evans Estos son unos parches Que se llaman Perdón, no quiero dar la espalda Pero Estos parches De los Toms Se llaman V2 Y son los Mirá Tocalo Por favor Tocalo Mirá lo que es Este parche Tiene 100 shows Boludo Y está como nuevo Está como nuevo ¿Me entiendes? Yo le pego fuerte a la bata ¿Viste? Pero está nuevo Nuevo Son una cosa que no Se los puse hace un año y medio Y todavía están nuevos Impresionante Los otros no ¿Ves? Se marcan Este Power Center Por ejemplo Ya se marca Lo usé 4 o 5 shows Y se marca Y así ¿Viste? Ahora hace poquito Compré una Ludwig vieja Que me encantan Me gustan mucho Pero esta es la que Sale a todos lados Y acá tengo el STD Que con esto Toco algunas cosas Y disparo Tengo cada uno de los temas Entonces por ejemplo En Creo Toco los pads Y con esto Disparo una secuencia De este STD Se desprende El pad ese Que hay suelto En el escenario Ese Que llamamos la islita Entonces a veces Mis compañeras Tocan cosas también Que salen disparadas De acá Esta es mi mesita Con la lista de temas Que suele haber café Mate o lo que sea Tengo toallita Tengo mi agua Bueno el tacho este Que es lo más Los saco así Se los muestro Este tacho Lo hicimos en conjunto Con la gente de MF Que es un Marco Que es el Que los construye El luthier Empezó a fabricar tambores Me dice Che te voy a llevar unos Para que pruebes Me trajo un par Para que pruebes Y es de latón 14 por 7 y medio Con tu firma Con mi firma acá Le hicimos una chapita Si este es como el Creo que es el segundo O el tercer tambor Que fabricaba Viste Es un animal La verdad que andan bárbaro Y con estas Con estas empanaditas Que hice hace poco Un video en Youtube De las empanaditas No este tacho es lo más Es lo más Y que más Bueno acústica Porque en algunos temas Toco la acústica Este es un micrófono Que le decimos talkback Porque es un micrófono Que solamente lo escuchamos nosotros Pero que no sale afuera Entonces si yo tengo que decirles algo A mis compañeras Se los digo Para este show Estamos probando ese acrílico Nunca lo usé Pero vamos a ver que tal Y que más Justamente quería apuntar A lo del acrílico Porque te van a ver Y van a preguntar Por que Gaby es tan jaulado Si no me equivoco Es para tener un sonido Más limpio en la mezcla Puede ser Claro Lo que pasa es que La batería obviamente suena fuertísima Este lugar no es muy grande Entonces se mete mucho Por los micrófonos de la voz Y genera mucho quilombo Y vamos a probar el acrílico A ver si eso mejora Un poco la situación Pero si Este es mi rincón Mi rincón de laburo Tengo una bolsita Te voy diciendo lo que me acuerdo Dale Tengo una bolsita de palos Que obviamente los palos son de los cabos El mejor palo del mundo Es hermoso este palo Tengo Este me lo regalaron ayer Mirá Es de Moobax Es un soporte para el celu Está buenísimo Tiene mi nombre También está buenísimo Bueno Del SPD sale también un pedal Que es este que está acá Que ahí hago como todo lo que es bombo electrónico Y este pad que está acá arriba Que ahora tengo indicaciones para un tema Pero lo uso bastante Los platos son todos Siljan obviamente Este es un K cluster de 18 K suite de 20 K suite de 19 K suite de 15 No mucho más Cencerro Pedal DW9000 Con ese mazo Que se llama Danmark Que es lo máximo Fumazo que encontré En una casa de música Y me encantó Y no mucho más Con respecto Yo te quería consultar A la secuencia Todo el setlist de Eruka Todo con click Secuencia ¿Hay temas que lleve el tempo interno del batero? Eso fue cambiando En una época era todo el show con click Pero ahora no Ahora los que tienen secuencia están con click Y el resto no Como acá por ejemplo Hay uno con click Dos Tres Cuatro Si De cada diez temas serán cuatro O menos Si Lo estamos usando cada vez menos La verdad Nos gusta poder estar libres Si nos queremos quedar Si queremos zapar Si queremos modificar Si queremos acelerar Si queremos Como que nos gusta estar libres En ese sentido Y en cuanto a afinación De tu batería Si tenés Una específica Digamos De acuerdo al lugar Donde vas a tocar O como vas variando eso Es todo un tema Es como un misterio para mi Porque Generalmente yo Lo que hago es Subir el parche de abajo Mucho Y manejarme con el de arriba Si lo subo Si lo bajo Pero siempre el parche de abajo Está muy tenso Pero depende mucho del lugar Depende mucho de las canciones Que toquemos Depende mucho de como toquemos Es como Es difícil establecer Una sola regla Viste Es como lo voy cambiando Todo el tiempo De hecho durante el show Me ves Afinando y desafinando Las cosas a propósito Porque Por ahí algunos temas Siento que tienen El tacho más bajo Otros más alto Y así Pero si cambia Cambia Varia bastante Y después la última Para cerrar Después de tantos años Pensás que ya encontraste Tu forma de sonar Tu sonido O es un camino Que no tiene límite Digamos Es una muy buena pregunta Yo creo que no tiene límite Yo creo que sigo aprendiendo Y descubriendo cosas nuevas Todo el tiempo Pero de alguna manera La gente me hace saber Que se nota Una determinada personalidad En mi forma de tocar Pero yo medio que le escapo de eso Porque yo quiero seguir aprendiendo Viste No quiero quedarme Estancado en una cosa Viste Quiero tocar distintas músicas Quiero tocar de distintas formas Y quiero seguir aprendiendo Viste Entonces Hay muchos músicos Que les gusta esa idea Que dicen No, yo toco así Yo toco así Ya está Para mí no Para mí es como Seguir buscando Es algo mucho mejor Por ejemplo Ahora vamos a grabar El disco nuevo de Ruka Y pensando En qué bate Ibamos a usar Todo Viste Yo en un momento Dije Bueno DW Buenísimo Pero Vamos a Ludwig Para mí sería Como Impensado Pero me encanta Porque es como Otra forma De Me va a hacer Tocar distinto Capaz Lo sé Claro Perfecto Bueno Ya vamos cerrando Gaby No sé si le querés Mandar un mensaje A la gente De paso invitar A que se suscriban A tu canal Que es muy buena La data que tirás Y que Lo que quieras Los invito a que se suscriban A su canal Y al mío también Si quieren Que viva la batería Viva la música Y nos estamos viendo por ahí Dale Muchas gracias Gaby Gracias a vos Y nos estamos viendo En un próximo video Y bueno Agradecer de vuelta a Gaby Por inaugurar esta sección Y ojalá que Más bateros nacionales Se sumen a esta A esta movida Y bueno Conocer un poco Lo que hay detrás De cada baterista Las baterías Que está usando Y entender un poco El sonido Que le da la personalidad A la banda Porque un batero Es fundamental En una banda Así que bueno Muchas gracias Por ver el video Y bueno Abrazo grande Y nos estamos viendo Próximamente Próximamente Gracias por ver el video.